de la Policía Nacional Civil y el amenazó a los agentes que llegaron a detenerla en ese momento y también se hablaba del tema de que pretendía suicidarse con un arma de fuego que portaba Verónica Orantes, que ha ocurrido en lo nuevo de esta audiencia que se esperaba para el día de ayer, pero hoy se llevó a cabo. Adelante, te escuchamos. Así es, William, pues la audiencia quedó suspendida en el juzgado de paz. Esto a raíz de solicitud de la defensa que pedía los documentos de información que contiene el Ministerio Público. Al no contar con las copias, pues la jueza reprograma la audiencia. Hay que señalar que al inicio de esta audiencia, ya desde un principio la defensa solicitaba que no se podía llevar a cabo, ya que ella aún contaba con cierto beneficio por ser magistrada y el derecho de antejuicio para este delito, precisamente, o otro caso, no se podía llevar a cabo. La jueza resolvió y leyó diferentes documentos, entre ellos el de la carrera judicial, en el que señala que existe un cese temporal de las funciones como magistrada, por lo que ella no cuenta con inmunidad. También hay que resaltar que al iniciar, en este caso, el Ministerio Público con las imputaciones por el delito de resistencia, por haberse resistido, valga la redundancia, a su captura, ella portaba un arma de fuego. En este caso, señalan también, en base al relato, digamos, de los agentes de la policía que participaron en el operativo, pues la fiscal lee el documento y es acá, exactamente en esta parte, donde se identifica que antes, ella menciona que antes de ser capturada, digamos, y después de haber sido magistrada, ella prefiere suicidarse antes de ir a la cárcel, según el relato de esta gente de la policía. En ese momento, de donde se está contando o donde se está haciendo este tipo de detalles por parte de la fiscal, la defensa, pues, decide interrumpir la palabra para solicitar los documentos y es acá, precisamente, donde se da la suspensión de la audiencia, reprogramándola para mañana a las 11 horas. Esta es la información hasta el momento, William. Muy bien, Verónica, gracias entonces por esta información. Estaremos pendientes de las declaraciones de lo que se llevó a cabo en esta audiencia, como repetimos, entonces se confirma por parte del Ministerio Público y también por parte de la Policía Nacional Civil, este parte inicial que fue dado cuando se detuvo a la magistrada, aún magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca, Stalin, de las intenciones de disparar contra los agentes de la policía y luego el pretender suicidarse. Llama la atención en este proceso que ayer, lo decía el fiscal contra la impunidad, Francisco Sandoval, que precisamente la peluca y el celular de la magistrada no aparecen en la cadena de custodia, pero estaremos pendientes. Luego se dieron a difundir las imágenes de lo que ocurría al momento de salir ella, precisamente, con esa peluca de color rojo y tratar de reducir de las autoridades. Gracias, Verónica Orantes, totalmente en vivo y en directo. Vamos a cambiar la información también. Tenemos a nuestra compañera Ana Morales, que nos reporta que el sector ganadero señala que no tiene capacidad de mantener la situación, por lo que solicitan esa propuesta, una propuesta contraria. Y la escuchamos a continuación. Ana, buenas tardes. Después de que las bases del sector ganadero bloquearan en diferentes puntos del país las carreteras, que también afectó a varios guatemaltecos, brindaron una conferencia de prensa en donde indican que buscan que el comercio ganadero sea de forma regular, no hasta el momento. El problema es que para regularizarnos tenemos que regularizar toda la cadena para atrás. Entonces, en este momento la SAT nos pide que nosotros facturemos y nosotros podríamos facturar, pero ¿cómo deducimos nuestros costos de producción en cuanto a tierras, en cuanto a jornales? Aseguran de que desde hace dos años han venido trabajando esta iniciativa de ley, pero también invitan al diálogo con las autoridades a manera de que tengan mejores beneficios, no como el planteamiento de la SAT. No fue el diputado Gabriel Heredia. Nosotros le pedimos al Congreso que nos ayudaran a hacer la ley ganadera para ser legal. Esto es en el gobierno de Otto Pérez Morín. Le expone la problemática de la ganadería nacional. La producción ganadera es una actividad socioeconómica informal no ilegal. La ganadería nacional no está pidiendo dispensas ni prebendas, mucho menos evadir impuestos. Por el contrario, se solicita la regulación formalización de las actividades ganaderas por medio de la iniciativa de ley 5182 y que se apruebe por el Congreso de la República, con un impuesto único para equilibrar la oferta y la demanda. La importación se ha dado hasta en un 80%, lo que le ha afectado la economía a este sector. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Marvin Pérez. Y siempre en temas de economía, el Ministerio de Economía anunció que se reducirá el arancel de cuadril de pollo, pero que necesitan el apoyo de países centroamericanos. Sin embargo, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza aseguran que solo se necesita enviar una carta a Estados Unidos. Mientras todo esto se resuelve, el precio del pollo continúa en aumento. Sería muy lamentable, pero esperamos nosotros que sí puedan apoyar esta medida en función de la necesidad que tenemos como país. ¿Pero si no lo apoyan, hay un riesgo que el arancel no se reduce? Definitivamente, si no hay un acuerdo, el arancel no se puede reducir porque no es una medida unilateral, sino que es una decisión que nosotros tomamos, pero que tenemos que llevar al resto de países de la región. Él en la ruta que está planteando indica que debe de buscarse el consenso con el resto de países centroamericanos. No sabemos si esta es una argucia para después decir que El Salvador o Honduras no quiso y entonces mantenemos el arancel a 12.5 y los precios del pollo siguen subiendo para todos los guatemaltecos. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos advirtió de la opacidad en divulgar información pública de las diferentes entidades deportivas de nuestro país. Carolina Leverón le da cobertura a este tema y nos tiene el informe a continuación. Carolina, adelante. Así es, de acuerdo al monitoreo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, rectora de la Ley de Acceso a la Información de las 48 entidades deportivas 28 no cumplen con la publicación de salarios ni compras, así como la información actualizada de viajes nacionales e internacionales. Es más, ni siquiera 10 de estas entidades tienen portales para que la ciudadanía fiscalice los ingresos públicos. Nosotros hemos hecho monitoreos del sector reporte prácticamente todos los años. Esto puede variar, el Comité Olímpico y las EAGES tienden a ser las que mejor están. En asociaciones hay varias que no tenían página y cada año le reiteramos y de todas formas no han abierto página. Uno tiene actualizada la información de viajes internacionales, dietas y otras remuneraciones o bonos que tengan cada una de estas entidades deportivas. En el caso de la Federación de Tiro, en donde hoy se destapan dos actos de corrupción, la PDH señala que esta entidad solo cumple el 12% con proporcionar la información pública. La importancia de la publicación de oficio es que es preventiva y si esta información no está a la vista completa, en forma sencilla que se pueda entender cada mes, pues entonces no se puede denunciar. Las denuncias seguramente son de personas internas que sabían que algo estaba pasando y si fueran transparentes en esos términos, pues tendrían menos probabilidades de casos de corrupción. De acuerdo a la PDH, todas las entidades deportivas como gremio son las que más incumplen el acceso a la información pública establecido en la ley. Bruno Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Emilio Artiga. Y el próximo miércoles 15 de febrero se retomará en el Congreso de la República la discusión de las reformas constitucionales. Los diputados preparan enmiendas al proyecto inicial, como nos reporta Dulce Rivera. Dulce, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Los jefes de bloque se han reunido con el presidente Oscar Chinchilla en múltiples ocasiones para acordar enmiendas al proyecto de reformas constitucionales, cuya discusión se retomará la próxima semana. En este sentido, se habla aproximadamente de 24 enmiendas para 25 artículos. Además, no se descarta que otros diputados presenten nuevas propuestas. Yo esperaría ya algunos diputados, la idea es que hoy obtener ya las firmas de las enmiendas, de lo cual hemos dialogado, hemos discutido y esperaría que a partir de hoy tengamos ya los consensos con la firma, hablé ya con algunos diputados. Si ellos, dentro de la negociación y el consenso de las enmiendas son 15 o 24, pues ellos serán... Recuérdese que también cualquier diputado tiene el derecho de plantear a nivel personal en el pleno enmiendas. Entonces, yo lo que estoy tratando es de todo el trabajo que hemos hecho con los sectores, sector privado, sector indígena, comisión técnica. La mayoría de bancadas se ha unido a este consenso para presentar estas enmiendas. Algunas cambian por completo el sentido y el espíritu que se tenía con la reforma constitucional. Las enmiendas, de una u otra manera, han modificado la propuesta original. Algunos están más contentos porque se ven más reflejados en esas enmiendas. En el caso particular nuestro, creemos que se debilitaron algunas enmiendas. Se abrieron todavía posibilidades a que algunas comisiones de postulación o algunas destinaciones que habrán participen en instituciones que ya no deberían participar. Pero entendemos que esto es producto de un consenso y por eso estamos participando. Para la aprobación de estos artículos es necesario el voto favorable de 105 diputados. La mayor oposición dentro del Congreso sigue siendo el tema de la jurisdicción indígena, así también la forma en que se elige a la Fiscal General y la creación del Consejo Nacional de Justicia que se eliminaría por un consejo únicamente administrativo. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noe Medina. Dejamos el Congreso de la República por un momento y ahora vamos a hablar de los crímenes cibernéticos. Hay una unidad especial en la Policía Nacional Civil que le da seguimiento a este tipo de denuncias. Conocemos más a continuación. El 5 de mayo de 2016 fue inaugurada la sección contra delitos informáticos o contra el cibercrimen de la Policía Nacional Civil, que investiga delitos relacionados a la pornografía infantil, así como secuestros, lavado de dinero, robo y estafas. En este lugar existe una sección llena de talento humano al servicio de la sociedad. Se trata de más de 25 expertos que atienden fenómenos ligados con el uso de la Internet para cometer cualquier caso de delito. Todos los temas de investigación que la PNC ha abordado, de los más álgidos como el secuestro, como la pornografía infantil, en el ámbito nacional como internacional, han sido ahora apoyados por el tema de cibercrimen. Aunque el Internet con las redes sociales y las nuevas plataformas digitales son herramientas poderosas para compartir información, comunicarse y aprender, también pueden ser utilizadas por pandilleros y redes criminales para promover la pornografía infantil, la explotación sexual, la trata de personas y para elegir a sus posibles víctimas de secuestro, como lo han demostrado las investigaciones policiales. Lo que hace es un rastreo de las huellas informáticas, de los valores hash que tenemos nosotros en el ciberespacio y a partir de ahí también determina patrones de conducta cibernética que después, con trabajo de campo también del tema de PNC, logra ubicar, por ejemplo, puntos específicos donde hay conectividad para pornografía infantil, donde hay conectividad para negociar un secuestro o cualquier delito. Actualmente las redes sociales con las comunidades más grandes de todo el mundo son Facebook y Twitter, con el equivalente de más usuarios en países como China, India y Estados Unidos. A dichas redes los cibernautas ingresan en la mayoría de veces por medio de un celular, pero cuando se habla de ellos quiere decir que cualquier tipo de persona puede tener acceso una vez tenga este dispositivo, como los pandilleros que se encuentran tras las rejas. Tenemos un monitoreo constante por parte de expertos policiales que están en las redes abiertas, en el Facebook, en toda la gama de la web, detectando, por ejemplo, amenazas a la estabilidad del Estado, amenazas a la convivencia pacífica. Un reportaje especial de Sin Reservas que salió al aire el pasado lunes evidenció cómo los mareros desde las cárceles publican fotografías y videos en Facebook. Ante esto, en la sección de cibercrimen de la Policía Nacional Civil se constató que en uno de los videos se publicó en esa red social, Facebook, en vivo, desde uno de los patios del interior del centro preventivo para varones de la zona 18. También tenemos otro grupo de monitoreo constante de redes sociales y de páginas web por aquellas publicaciones que se realizan de ilícitos. Esto es el resultado de la innovación tecnológica que se ha implementado en la Policía Nacional Civil en contra de delitos que se cometen a través de la web. Su director general de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, indicó algunas recomendaciones para la familia y los padres a estar vigilantes y atentos al mundo virtual que visitan sus hijos, así como las redes sociales. Si bien sirve para la comunicación, hay muchos extraños y criminales con perfiles falsos para reclutar a los menores de edad. Algo elemental, la evolución en el mundo de la comunicación y en el mundo de las redes y del ciberespacio es positivo para el crecimiento del género humano y para desarrollar nuevas técnicas de investigación y de eficiencia. Sin embargo, es importante que la familia, que los padres de familia estén vigilantes del uso que le dan a las redes sociales sus hijos y poder tener un monitoreo y una supervisión. Es evidente que el uso de las redes sociales debe tener responsabilidades para los usuarios y nadie debe olvidar que la información que se sube puede ser utilizada en contra del usuario. Los expertos recomiendan no exagerar con la información personal porque ello conlleva dejar de tener una vida privada al hacerla pública. Y hoy es el cuarto día de la audiencia del caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. Recordemos que se encuentra en fase intermedia en donde se decidirá si los acusados van a juicio o no, entre ellos el ex binomio presidencial del partido Patriota. Ese es el primer juicio que podría darse por una millonaria defraudación al Estado mediante una estructura que operaba en las instituciones de gobierno y otra que funcionó fuera de ellas. El Ministerio Público continúa mostrando los audios de las llamadas telefónicas interceptadas. Y una mujer causó tremenda polémica cuando en vivo y en directo tras una inundación causada por el río Guaycoloro en Perú y que dejó desastre y desolación tras su paso, decidió salvar la vida de un cerdito. Al momento de ser entrevistada por la reportera que informaba sobre la tragedia, decide pedir ayuda para ellos, pero también para los animales, dándole pecho en plena transmisión al lechoncito. El curioso evento se ha vuelto viral y la mujer afirma que su desesperación por alimentar a cerdito fue porque son una comunidad que vive de estos animales y era lo poco que le quedaba. La mayoría de estos pobladores se dedican al negocio de los chanchos, de las chancherías, y sus negocios se han perdido por completo. Aquí tengo una señora que justamente está con uno de sus animalitos. Señora, ¿usted ha salvado a su chanchito? Sí, el único que le ha salvado a la mamá se murió y con mi pecho nada más le estoy este... Y pido al gobierno, a la población, señores, este pobre animal, yo soy madre... Bueno, vamos a pasar a donde una de las señoras ha perdido... He salvado a la mamá, se murió y con mi pecho nada más le estoy este... Y pido al gobierno, a la población, señores, este pobre animal, yo soy madre... En instante regresamos con las noticias internacionales, pero le invitamos a que sintonice la emisión estelar con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal de lunes a viernes a las 9 de la noche.